¡Hey! ¿Qué onda Androide? Aquí es el canal de TecnoAndroid HD 3, lo que sería un nuevo y excelentísimo video para ustedes Pero antes que nada, sé que pues ya tengo 3 semanas sin subir video a la plataforma de YouTube Pues para los suscriptores viejos ya saben que estoy en jornada universitaria Y pues que todavía pues no me he organizado bien el tiempo pues para subir el video a la plataforma de YouTube Pero tranquilo, no me he olvidado de ustedes, por supuesto que no Así que pues en próxima semana pues ya se estarán subiendo video pues normalmente pues con video diferente Y por supuesto sé que les va a encantar Pero antes que nada pues le vengo a compartir, como ya pueden ver en el título, un sorteo Así es amigo, porque no me he olvidado de ustedes, porque son ustedes los que hacen que el canal siga creciendo Son ustedes los que apoyan el canal, son ustedes los que se suscriben, son ustedes los que dan like Así que pues quise aceptar esta agradable invitación de mi compañero Androide Y por supuesto agradecer a la empresa de Banggood Que es la empresa pues que no ha patrocinado los sorteos últimamente Y pues por supuesto son 3 premios en esta ocasión para 3 ganadores y totalmente internacional Así que pues te invito a que participes Y por supuesto para participar te tendrás que entrar a la plataforma de Client EO Competition Y que con una plataforma totalmente legal para hacer sorteos Y bueno cumplen todas las papeletas, las papeletas vendrán siendo pues como suscriptores a los canales Que ver estos videos, pues ver los premios que son premios espectaculares La verdad pues se los recomiendo para que lo vean y pues puedan ver sus especificaciones La verdad están excelentes estos premios Y recuerden son totalmente internacionales Así que si ya es ganador de España, México, de cualquier parte del mundo pues el premio te va a llegar Así que sin más nada que agregar y pues siempre recalco que la suerte es loca Que a cualquiera le toca Pues espero que participes y pues no olvides suscribirte y compartir estos videos Y por supuesto comentar si te gustan esta clase de sorteos Pues por eso pues se lo vengo a traer a ustedes Y más nada que decir, se despido de ustedes TecnoAndroidHD y hasta la próxima Chao, chao